Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ortiz de Pinedo y quiero platicarles hoy aquí en Memorabilia Urbana de mi familia. Mi familia, don Oscar Ortiz de Pinedo, un extraordinario actor cómico que se caracterizó por ser muy elegante, por estar siempre muy bien vestido. Este fumaba puro, lo conocían así como el cómico del puro, fumaba cigarrillos. Claro que todo esto le trajo la muerte. ¿Por qué? Porque murió de fisema pulmonar. Yo también tengo fisema pulmonar por fumar, pero bueno, eso es otra historia. Y se casó con mi madre, Guadalupe Payas, y entonces vivíamos cuando llegaron a México, porque ellos andaban de gira por Sudamérica, hubo una revolución, perdieron todo lo que tenían, y llegaron a México a vivir con mis abuelos, doña Lupe Tellez y don Salvador Payas. Ellos vivían en un departamento de una vecindad ahí en La Lagunilla, en la calle de Honduras, en el número 17, en el interior 2. Y era fantástico ahí donde crecí, donde viví, y era muy divertido vivir en La Lagunilla. Porque era, yo le digo a mis hijos, era como vivir en un gran mall. ¿Qué querías? Tacos, revistas, pines, talabarterías, sastres. Lo que se te ocurriera, todo estaba a 10 cuadras a la redonda. El centro de la ciudad era fantástico, era maravilloso. Imagínense yo de niño, en la mera esquina de Garibalde, ahí había una feria, una feria permanente de Santa María la Rivera. Y estaban los teatros Siris, el teatro Lírico, el teatro Folis, el teatro Virginia Fabricas, todos estaban alrededor de nosotros. Y tenía yo cines, todos los cines, el Mariscala, el Isabel, el Odeón, el que se te ocurra, el Venus, estaba a tres cuadras de mi casa. Y tenía yo la arena Coliseo, a dos cuadras. Imagínense ustedes qué rico era poder vivir en La Lagunilla, comer todo lo que se te pudiera antojar, cuando teníamos dinero, claro. Oír mariachis todos los días, porque era gratis. La gente llegaba a Garibaldi a pedir mariachis, y en sus carros se paraban, y los mariachis los rodeaban y les tocaba. Entonces podías oír música todo el tiempo. Tuve oportunidad de ver las obras de mi padre, en los teatros Arlequín, Caracol, teatros pequeñitos ya desaparecieron. Y también lo vi trabajar en Bellas Artes, porque él también hacía teatro con Salvador Novo. Y mi madre era actriz de teatro de comedia, y ayudaba a los cómicos en el teatro lírico, en el Folis, en todos esos teatros de revistas fantásticos. Y ahí trabajaba con Calabillazo, con Tintán, con Cantinflas, y conocía a Agustín Lara, a Toña La Negra, a todos los grandes cantantes. Pérez Prado, Tongo Lele, y bueno, me divertí como loco. O sea, si hablamos de memorabilia urbana, había que ver ese México de 1955, 60, que era por donde andaba yo, era muy divertido. Vean fotos, van a ver qué divertido era México.